Quiero informarles acerca de cómo estamos dejando atrás la etapa más difícil de la pandemia de COVID-19. No es echar al gol de las campanas, no es cantar victoria, pero considero que ya pasó, lo más difícil, lo más riesgoso. Ayer se dio a conocer esta gráfica que explica lo que hubiese pasado solo en el Valle de México. Si no hubiésemos intervenido, eso hubiese pasado, nos hubiese rebasado por completo. ¿Qué logramos entre todos? Aplanar la curva. Ahora es así. Nunca pasó de 1.700 casos y ya vamos para abajo. Pero quiero ahora explicar algo. No solo fue ampliar la infraestructura hospitalaria en estos más de tres meses, fue contar con los especialistas. En total, repito, 46.029. Pero no solo fue la contratación. Todo este personal fue capacitado, fue formado en un poco más de tres meses. Mi agradecimiento profundo a las enfermeras, a los trabajadores de la salud, a los médicos que están ahí. Y ánimo, vamos adelante. Ya vamos saliendo. Y la nueva etapa, lo dije ayer, ahora, como ya nos familiarizamos todos, como ya sabemos cómo cuidarnos, ahora vamos a poder salir a la calle y vamos a realizar nuestras actividades, como siempre. Y vamos a sentirse seguros, no tener miedo, no actuar con temores. Porque ya sabemos que debemos mantenerlas a la distancia, la higiene personal. Pero ya es un asunto de nosotros. Ahora sí, recobremos nuestra libertad y actuemos con criterio. Y vamos a cuidarnos nosotros mismos, con la aprendizaje de que ya aprendimos a cuidarnos.